¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a iniciar. Bueno, vamos a dar inicio con la primera parte de la convocatoria, de todo lo que serían las acciones que se tienen que llevar a cabo para que cada entidad tenga la convocatoria en sus usuarios. Entonces, ahorita voy a salir, que esta es una de las que tengo como prueba de Aguascalientes, voy a salir y voy a ingresar con un usuario para que puedan ver, desde que se configura en la parte de cómo puedo elegir mi convocatoria. En este caso, pues obviamente estamos hablando de promoción básica. Para aquellos enlaces técnicos que tengan el perfil de poder actualizar la convocatoria, pues evidentemente vamos a entrar vía la ventanilla única, damos nuestras credenciales y nos va a solicitar que también cumplamos con la verificación del CAPTCHA. Entonces, nos debe aparecer una ventana como la que se muestra. En este caso, bueno, estamos ocupando a la entidad de Baja California Sur y al momento de que inicia esta primera ventana, pues no hay ninguna convocatoria. Lo que tenemos que hacer es crear la convocatoria. Si se dan cuenta, en el encabezado traemos el enlace técnico como perfil. Obviamente puede tener varios perfiles este sistema. En nuestro caso, tenemos aquí el enlace técnico. Del lado derecho tendríamos el nombre y el botón salir. Entonces, le vamos a dar crear nueva convocatoria. Y en donde se encuentra el cuadro para la selección, aparece ya convocatoria para el proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, educación básica. Entonces, la seleccionamos. Seleccionamos Baja California Sur. Guardamos. Ahí ya dice que se guardó correctamente. Y bueno, recuerden, para podernos comunicar en este sistema, lo que tenemos como canal es el chat. Entonces, aquí estoy revisando sus comentarios. Si tienen algún comentario, por favor, les pido que lo hagan saber a través del chat. Y, obviamente, ustedes van a estar viendo mi pantalla, escuchando lo que yo estoy hablando. Y la comunicación, pues, obviamente se va a llevar a cabo mediante el chat. Entonces, voy a hacer aquí una pausa para volver a revisar esta información y poder avanzar. Hasta aquí, bueno, lo que estamos viendo, pues, es las convocatorias que ya tiene asignadas este enlace técnico. Que, como se pueden dar cuenta, pues, existe un perfil de, para el caso de básica, puede ser que la propia entidad tenga el manejo de la promoción en educación básica y en educación media superior. Y bueno, de esa manera, este perfil puede llevar a cabo la modificación o actualización de ambos documentos. Bueno, ya hice la prueba de audio y se está escuchando bien. Vi el chat, si tienen algún problema, por favor, háganos saber. Por ahí, Norma nos comenta que no se escucha. A lo mejor lo que hay que hacer es en la configuración de la ventana donde aparece la presentación, en donde está la bocina, habría que subir el volumen para que puedan tener, este, una mayor volumen en cuanto al audio. Ok, bueno, ya revisé ahí los comentarios en cuanto al audio. No sé si hay alguna otra situación. Entonces, vamos a avanzar en la funcionalidad. Entonces, bueno, hasta este punto ya elegí mi convocatoria y, si se dan cuenta, aparecen del lado derecho el botón editar, este, convocatoria o crear una nueva convocatoria. En este caso, pues, voy a trabajar solo con la de Baja California Sur. Entonces, le doy editar y me va a mostrar la, este, el encabezado y, obviamente, la parte de, el, la, el título de la convocatoria. Entonces, este, si se dan cuenta, aparecen las secciones del lado, del lado izquierdo, del lado derecho aparece un guión, un círculo con un guión que me daría de notar que estamos, este, llevando a cabo la navegación en la convocatoria. La particularidad que traemos, y eso, bueno, ya lo hemos trabajado en años anteriores, es que a esta convocatoria le podemos agregar texto fijo, texto variable. En el caso del texto variable es para que ustedes puedan llenar esa información. El texto fijo, bueno, ya viene de lo que se llama la convocatoria Marco y aparecen ahora cuadros, cuadros ya sean también fijos, cuadros variables. En el caso de los cuadros fijos, evidentemente, pues, estamos, este, ya serían información que queda prácticamente en el documento PDF y los cuadros variables serían ahora el contexto que vamos a estar trabajando. Todo está integrado en una, en un solo sistema, sin embargo, existe para cada uno de esos cuadros que son variables como pueden ser las, este, las, las vacantes, las sedes de registro, las sedes de valoración, los perfiles, todos deben ser llenados en otro módulo dentro de la misma convocatoria. Ahora vamos a hacer el ejercicio con sedes de registro, pero bueno, vamos a ir navegando poco a poco en la, en la convocatoria. Entonces, donde dice convocatoria base, aparece ingrese texto y ingrese texto y este, este debería ser en cada parte guardado y el botón se encuentra del lado derecho. Entonces, aquí voy a poner entidad, en mayúscula voy a poner este texto Baja California Sur. Le doy guardar, me va a mandar el mensaje de que el cambio se llevó de manera correcta y, bueno, aquí estaría el texto para el marco legal. Marco legal, le doy guardar y como se observa de esta manera podemos tener nuestro, este, nuestros textos los vamos almacenando poco a poco para que puedan ser, este, agregados a nuestro PDF. Que el objetivo, bueno, final de este sistema es que nuestra convocatoria se encuentre en PDF y se encuentre cargada prácticamente en el, en el, en el sistema, ¿no? Entonces, puedo minimizar este apartado de la convocatoria base si lo vuelvo a abrir, bueno, ahí aparecerá mi texto. Si no le doy guardar, pues evidentemente ese texto no va, no va a encontrarse, ¿no? El de convoca es un ejemplo de texto variable donde, bueno, pues simplemente, este, existe como una referencia y se va a integrar en el, en el archivo PDF. y así para cada caso tenemos, este, la primera sección que es, la parte de, la primera que es participantes y podemos ir navegando. Vamos a ir a la sección de categorías sujetas a selección. Si observan, existe igual su texto fijo que sería a la fecha de publicación de esta convocatoria se ofrecen en este proceso y, bueno, podemos ingresar un texto. Lo que quiero que observen es el cuadro que viene, el cuadro que viene más abajo. Si observan, son las, los rubros que tienen las vacantes, vacantes definitivas, vacantes temporales, de sostenimiento federal, federalizado, sostenimiento estatal. En particular, esta información deberá ser llenada con el sistema, el submódulo de la vacancia que estaría también en el mismo perfil, en el mismo rol del enlace técnico. si por alguna situación la persona que se encarga de llenar la información es otra que no sea el enlace técnico, se podría manejar que este rol, que esta funcionalidad, la llene alguien más. Ejemplo concreto, la gente de recursos humanos podría ser uno de los roles o de los perfiles que podría llenar esta información. ok, bueno, voy a minimizar esta sección y lo mismo pasa, voy a ir a la sección de sedes de registro y verificación documental. Aquí, pues obviamente no aparece ninguna, ahorita vamos a hacer el ejercicio de cómo agregarla. Lo mismo pasa con esta sección, este rol puede ser dado a una sola persona dentro de la entidad o a un grupo de personas y evidentemente que tengan relación con la convocatoria. Entonces, en concreto, la información para estos cuadros que son dinámicos, que requieren de información adicional, bueno, se va a tener que ingresar en otro módulo. Ok. ¿Qué me conecta? ¿Tienen dudas? ¿Comenten? ¿Quieren entrar por Skype? ¿Diles qué tienen que hacer? Bueno, ¿qué haces? Bueno, vamos a continuar. Al final, como se puede observar, existe cuatro botones donde yo doy, puedo dar regresar y bueno, voy a la ventana inicial, generar convocatoria de prueba, generar convocatoria definitiva y subir la convocatoria con la firma autógrafa. Vamos a entrar en general convocatoria de prueba. aquí ya me la está abriendo y bueno, pues aquí ya aparece lo que ingresé, ¿no? Entidad Baja California Sur, aquí aparece el marco legal y de esta forma, pues yo voy a ir ingresando mis datos. Entonces, como les comentaba, vamos a ir a la parte de sedes de registro documental que es la información, bueno, no se asusten en este caso de estos cuadros que están sin llenar porque bueno, habrá aplicación que pueda, en la cual van a entrar y van a tener que llenar toda esta información. Como se comentaba en la capacitación anterior, todo esto se va a tener ya integrado los cuadros a partir del próximo lunes donde ustedes ya podrán hacer también su acceso. Entonces, vamos a ir de momento a la parte de las sedes de registro. Bueno, no tenemos en este caso información. Ahora voy a iniciar con las sedes para que puedan ver cómo es que se lleva a cabo el llenado al menos de este rubro. como pueden observar, el usuario que ocupe, bueno, en este caso es el mismo, este usuario lo configuramos para que tuviera acceso tanto a la convocatoria como a la parte de las sedes de registro. entonces, ya aquí ya me aparece que existe una convocatoria en curso. Yo como el administrador de sedes deberé agregar una. Voy a agregar la primera, la voy a habilitar. Le digo que acepto y me aparece ya la ventana para poder configurar su aforo. En este caso no lo voy a configurar porque lo que quiero que se refleje nada más es que este este lugar va a ser una sede para la revisión. Entonces, le voy a dar regresar. Si le doy otra vez en el botón en el círculo de más ya me va a aparecer Baja California Sur, Jalisco y Melitón Albañez sin número. Entonces, de esta manera yo ya tengo la información que va a aparecer en la convocatoria. Voy a regresar a la ventana de donde estoy configurando mi convocatoria y le voy a dar generar convocatoria de prueba. Ya me aparece aquí el archivo PDF. Voy a ir a la sección donde están las sedes de registro. y aquí ya me aparece. Si se dan cuenta de manera automática una vez que yo lleno los datos de las sedes de registro documental en automático en mi convocatoria aparece la información. De esta forma es como se llenaría aquellos cuadros que requieren obviamente de estos datos. Entonces, no sé hasta aquí si hay alguna duda en el chat. no sé, no sé, no sé. A ver la... Espera un poquito por el delay del... Ah, es cierto. Si hay dudas... Yo tengo lo mismo que quiero. No sé. No sé. No sé. Bueno, este Todo se encuentra claro Porque bueno, vemos que en el chat Ya empiezan a escribir Pero este Bueno, voy dando respuesta El enlace técnico Sí puede dar de alta A cada apartado Si a él se le da el perfil Ejemplo concreto En el caso de las sedes de registro documental Lo que hemos observado Es que este perfil se le da A una sola persona dentro de la entidad No todas las entidades Se manejan iguales, y lo entiendo Pero el sistema se hizo Pensando en todas las posibilidades Que pudiera tenerse A nivel nacional Entonces Si se decide que el enlace técnico Tenga el perfil Para registrar Aquellos inmuebles Donde se va a llevar a cabo La verificación documental La respuesta sería sí Si se decide que alguna persona En particular Maneje todos los inmuebles De todas las convocatorias Entonces Sería otro Otro usuario Para nosotros Nos serviría Que manden ese rol Ese perfil Llámese CURP Y cómo deciden ustedes Que se maneje Esta información De tal manera Que cuando se configura El sistema Se le permita A ese A ese usuario Esa CURP El perfil De verificación De registro documental Obviamente Ese perfil Tendría que dar de alta No solo las sedes Sino configurar Todos los aforos Configurar Cuántas mesas De registro Van a haber Configurar Lo que aparece En esta pantalla Aquí Si yo la Elijo Crear horarios Pues yo ya puedo Empezar a trabajar Con Voy a configurar Hoy es Un horario Y voy a decir Que aplique Para todos Y bueno Aquí ya tengo 240 Este Fichas O lugares Que pueden ser Ocupadas Le doy guardar Le doy aceptar Me dice Que ya se configuró Correctamente Y ya me aparece Mi aforo Entonces En este caso Pues obviamente El enlace técnico Tiene este perfil Para el caso De los logos La pregunta Que se refiere A los logos Y firmas En la propia Convocatoria Si vemos Al final Es uno de los botones Que aparecen Que es Subir Este Generar Convocatoria Definitiva Y luego Subirla Con Firma Autógrafa La que vamos A ocupar Es la de Generar Convocatoria Definitiva Donde De manera Automática También vamos A agregar Nuestros logos Si hubiera Cambios Ya existe Una carga De logos Pero podemos Llevar a cabo La actualización De los mismos De los mismos Vamos a hacer El ejercicio Bueno A ver Vamos a Entrar Más bien Al sistema De logos Y firmas Creo que ahí Me estoy Equivocando Existe Un apartado De logos Y firmas Que es este Voy a ingresar Nuevamente Con las Credenciales De Este enlace Técnico Y aquí Ya me aparece Si se dan cuenta Ahí ya existe La posibilidad De cambiar Y mucho más Es sencillo La información De los logos Yo le puedo dar Editar Y se cambia Eliminarlo Y los quito Lo mismo pasa Con la firma Nos aparecen Los tres apartados En este caso En este momento Está La parte central Le voy a dar Editar Ya tengo por aquí Un archivo Lo voy a seleccionar Le doy guardar Y bueno Pues ya En este momento Que ya se guardó La información Si genero Mi convocatoria Otra vez Este Provisional Pues ya me va Me tiene que aparecer La información Voy a ir hasta Hasta el final Y ahí ya Aparece En automático La firma El usuario Maestro Bueno No se entiende Una pregunta Dice El usuario Maestro ¿A quién Se le va A proporcionar O si ya Se envió Por correo O apenas Lo van a mandar Supondría Que es el usuario De enlace Técnico Como les comento Esta aplicación Ha sido Realizada ¿Cuál? La primera vez Aparece El registro Aparece El 19 Y en el calendario Aparece El 18 En el registro Ok Bueno entonces Para contestar La pregunta Del usuario Maestro Supondría Que es el Enlace Técnico No hay Tal cual Un usuario Que haga Todo Lo que Necesitamos Es El usuario Y qué rol Va a jugar En el pasado Se organizaba Como el Enlace Técnico Que podía Actualizar La convocatoria Un perfil Que podía Dar de altas Sedes De registro Y de valoración Entonces Ahora podríamos Ampliarlo Un rol Que pueda Actualizar La convocatoria Otro Las sedes Otro Las sedes De valoración Otro Más La vacancia Otro Más Para el caso De media Los campos Disciplinares Y así Para cada Cuadro De información O Todo Concentrarlo En uno Solo Y decir Pues aquí Como lo dice La pregunta Pues el usuario Maestro Tendría Todos Esos roles Para una Convocatoria Hay otra Pregunta Más Que dice A la fecha Del registro Aparece 19 de febrero A 03 De marzo Y en el calendario Señala Del 18 Al 2 De marzo Ok Supondría Que te refieres A lo que aparece En el texto De la convocatoria Que les hicieron Llegar Evidentemente Cuando suba La convocatoria Marco Si esa fecha Está fija Pues lo que diga Ahí Si es 19 De febrero Al 3 De marzo Pues será Esa De todas Maneras Vamos a Corroborar Con nuestros Compañeros Del área De promoción Que se tengan Correctas Las fechas En el caso De Quintana Roo 25 Y 24 De febrero Son festivos Por lo cual El carnaval Para configuración De la mesa ¿Cómo le hago? Bueno Para Quintana Roo Los días 24 Y 25 De febrero Que comenta Que no son 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 de carnaval Bueno El tema Es que La persona Que se encargue De la Configuración De las sedes Deberá No elegir Esos días De tal manera Que Pues evidentemente Si no están Esos días Configurados Pues no va a tener Posibilidad De que Las personas Que están Teniendo Su Preregistro Pues puedan Estar Acudiendo A la Entidad Obvio Obviamente La Convocatoria Dice un periodo La verdad Es que Si El Sustentante Dice Oye No me parece El día 24 Y 25 Pues nosotros No vamos a poder Contestar Más que Bueno Pues eso Dice la Convocatoria La entidad Tendría que En todo caso Hacer ahí Público Que esos días Pues no va A aperturar Sus áreas Hay otra Pregunta A partir de Que Día Se habilitarán Los roles Bueno En nuestro Calendario Que traemos Si Ya Podríamos Trabajarlos Si nos Hacen Llegar Los Diferentes Roles Con su Correspondiente Curve Podríamos Empezar A subirlos Y Correo Podríamos Empezar A subirlos Al Sistema Para que En estos Días Ustedes Puedan Ver Cómo Funciona Y puedan Probar Toda 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 La Aplicación Bueno Para que Este Sea un Solo Canal Pediría De favor Que Sea Todo a Través De Matilde Matilde Jiménez El Correo Se los Voy a Dar En el En el Chat Para que Lo Tengan Y que De esa Manera Todas Las Peticiones Pues Lleguen Por una Sola Vía Y que Pueda Hacer Un Proceso Ordenado Bueno Para la Pregunta De la Firma Autógrafa Que Sea Escaneada O No Si Se Tiene Considerado Aquí Voy a Colocar Otra Vez La Imagen La Opción De Subir Con Firma Autógrafa Nosotros Recomendamos Que Sea De Manera Digitalizada Porque Pues Les da Certeza A ustedes Y a Nosotros De que El Documento No Hay Ningún Problema Bueno Ya se Publicó Ahí en El Chat El Correo De Matilde De Tal Manera Que A través De Ella Podríamos Estar Recibiendo Todos Los Roles Y Perfiles Correos Que Se Requerían Para Sus Pruebas Entonces Bueno En Respecto De La Firma Autógrafa Pediría Su Apoyo Para Sean Firmas Digitalizadas Que Ustedes Puedan Igual Que Veíamos En El Sistema De Logos Y Firmas Puedan Agregar Tanto Los Logos Como Aquí En Este Ejemplo Que Se Muestra La Firma ¿Cuál es Fecha? En El Caso De Marta Silvia Que Pregunta Que Promoción Está Viendo Cómo Van A Quedar Las Fechas Bueno No Sé A qué Se Refiere Si Nos Puedes Dar Un Poco Más De Contexto Alfredo Alfredo Baena Dice Para Cuando Tenemos Usuarios Y Contraseñas Para Construir La Convocatoria Bueno Ya Con Este Contexto Si Vamos Avanzando Podríamos Ya Contar Con Esa Lista De Usuarios Y En El Área De Promoción Nos Diga Que Habilitamos Bueno Podríamos Habilitar Supongo Que Esta Información Se Las Van A Dar El Próximo Viernes Pero Podríamos Ir Como Mandan Los Las Cur Los Correos Y Cuál Va A Ser El Rol Que Van A Tener Y Nosotros Les Vamos A Habilitar En Un Ambiente De Prueba La Convocatoria Para Que Estén Jugando El Día De Hoy Y Mañana Ya A Partir Del Viernes Nosotros Ya Abriríamos El Sistema Para Que Ustedes Puedan Meter La Parte Que Les Ha Mostrado Carlos Jiménez Y A Partir De Lunes Todos Los Sistemas Que Se Requieren Para Llenar Los Cuadros Se Les Hará Una Capacitación Y Se Les Dejará En Un Ambiente De Prueba Un Par De Días Esos Sistemas Ligados A Una Convocatoria De Prueba Ya Cuando Ya Ustedes Se Sientan Seguros Ya Liberamos En Producción Y Lo Que Ya Metieron En El Ambiente Productivo De Las Convocatorias Eso Ya Quedará Listo Y Ya Ustedes Podrán Meter En En Los Sistemas Auxiliares La Información Que Se Requiere Que Ya Ustedes Practicaron Previamente Entiendo Para La Pregunta Que Hace Marta Silvia Dice Que Preguntan Sobre Las Fechas Que No Corresponden Nosotros Preguntamos Y Nos Comentan Que Aún No Saben Que Fechas Son Las Que Se Publicarán Si Las Del Calendario O Las Que Vienen En La Convocatoria Si Evidentemente El Nos Ha Pedido Que Todavía Esta Información De La Convocatoria Marco Puede Llegar A Tener Algún Cambio Pero Bueno Pues Eso Ya Que Vamos A Tener Hay Una Pregunta Que No Me Respondiste Sobre Si Es Posible Que Nada Más Que No Es Superior Bueno Supongo Que Te Refieres Marta Ahí Hace Una Pregunta Dice Que Si Es Posible Que Nada Más Se Puedan Visualizar Las Sedes De Básica Que No Estén Las De La Las De Media Superior La Respuesta Es Si Te Refieres A Las Sedes De Registro Documental Van Aparecer Las De La Entidad Y Cada Quien Va A Elegir Que Sede Le Corresponde Para Su Evento Si Básica Dice Que Nada Más Las Dos Primeras Bueno Serán Las Dos Primeras Si Media Dice Que En Ese Edificio Hay Más De Una Área Que Puede Ocupar Bueno Media También Podrá Elegir El Mismo Edificio Que Eligió Básica Y Obviamente Pues Estaríamos Hablando Que Es Si Básica Va A Ocupar El Primer Piso Y Media Segundo Bueno Esa Serían La Diferencia Pero No Hay Una Restricción Para Que Digamos No Solo Veo Lo De Básica Y Todo Lo Demás No Si Me Explico Bueno Esa Sería La Respuesta Claro Si Pregunta Rosario Yanet Que Si Los Horarios Los Pueden Determinar Ustedes Si La Respuesta Es Si Y Bueno Ya Por Último En El Caso De La Convocatoria Existen Este Forma Para El Caso De La Firma Cuando Aparece Al Final Aquí Vamos A Observar Como Si Está Con Un Texto Que Permite Que La Firma No Quede Sola Entonces Podemos Nosotros Agregar Si Se Dan Cuenta Aquí Hay Una Sección De Ingres De Texto Al Final Que Permite Que Realmente Podamos Dar Enter Y Podamos Ir Moviendo La Última Información Del Texto Que Permita Que La Firma No Aparezca Solita Esto En El Pasado Ha sido También Un Tema Que No Se Calcula Correctamente Ahora Ya Lo Tenemos Resuelto De Esta Manera Tenemos Cuadros De De Líneas En Blanco Un Punto Importante Es Que Antes En Los Textos Fijos Aparecía Una Coma Antes Digo Perdón Después De Un Texto Que Ustedes Tenían Que Escribir Lo Que Hicimos Ahora Es Esa Coma Está Embebida En El Texto Que Ustedes Tienen Que Escribir La Razón Es Que Normalmente La Gente Empezaba Escribir Y Dejaba Un Blanco Y Entonces En La Convocatoria Se Veía El Texto Blanco Coma Entonces Cuando En La Sugerencia Viene Un Texto Que Ustedes Cambian Coma Les Recomendamos Que Ustedes Escriban La Coma Si Es Que Consideran Que La Redacción Lo Permite Por Citar Un Ejemplo Si Ustedes Dicen El Examen Digo La Valoración Es Para Los Docentes Coma Y Luego Ya Aparecía Fijo Técnico Docentes Y Directores La Coma Se Puso Dentro Del Texto Para Que Ustedes Le Pongan Docentes Coma Y No Fuera Para Que Ustedes Nada Más Escribieran Docentes Porque Si No Hubieran Escrito Normalmente Docente Blanco Entonces Ya El Texto Aparecería Docente Blanco Coma Ok Ok Bueno Aquí hay otra Pregunta De Marea Del Refugio Con Respecto A Las Aportaciones A La Convocatoria Cuando Sabremos Si Procedieron Supongo Que Después Del Evento Del Día Viernes Ahí Ya Van A Venir Como Las Fechas Claras De Cuando Ya Se Tiene Que Tener Todo El Documento Finalizado Ok Bueno Si no Tienen Alguna Otra Pregunta Ya Estaríamos Finalizando Una Pregunta Final Esta Herramienta Que Estamos Usando Pues Es Una Herramienta Nueva Que Les Pareció La Capacitación A Través De Ella Si Nos Pudieran Dar Sus Comentarios Se Los Vamos A 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